Santa Sede, la encíclica del Papa sobre el medio ambiente se publicará el 18 de junio. La nueva encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente y ecología será publicada el próximo jueves 18 de junio según ha anunciado el Vaticano. El anuncio de la fecha de publicación ha sido revelado para evitar confusiones debido a la difusión de informaciones no confirmadas, según ha informado el Vaticano en la nota de prensa. De momento no se ha hecho público quienes serán los encargados de presentar el documento papal que serán evidenciados en el boletín de la sala de prensa en el curso de la próxima semana. Según han publicado varios medios italianos, el título de la nueva encíclica de la ecología podría ser Laudato Si, del italiano alabado seas, que corresponde precisamente con la frase inicial del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. La primera encíclica de Francisco fue Lumen Fidei, que comenzó su predecesor Benedicto 16 con motivo del año de la fe y que no pudo terminar al renunciar al pontificado el 28 de febrero de 2013.